Que Canarias sea conocida, se mira como se mire. Es el propósito de esta feria en la que el presidente canario recorrió la oferta de cada isla, visitó el pabellón dedicado a la tecnología e introdujo el equipo al ministro, con quien habló de fondos europeos o ese binomio industrialismo. Con 16 millones de turistas en Canarias el año pasado, no despuntan las pamelas y gafas de sol, sino que vemos muchos trajes, corbatas y portátiles. Aquí empresas, instituciones, turoperadores, están cerrando multitud de acuerdos que inseguirán en el sector. Y uno de los aspectos que preocupa al gobierno es la subida de tasas de AENA. Este tipo de subidas y en un momento en el que la demanda de turismo está fuerte, bien, pero cuando empiecen las curvas. Y que lo que se espera para el próximo verano, fundamentalmente en el mercado peninsular, también es muy bueno, con un 14% de aumento de plazas. Uno de los pilares de la propuesta Canarias, la sostenibilidad. Y durante la jornada se firmó el contrato para desarrollar Canary Green, un proyecto para la descarbonización. También se hizo entrega del premio CaixaBank de Innovación y Modernización de Empresas Turísticas de Canarias.